¿Ya? No malas No hay nada ¿Parece? Puras pequeñitas, ¿no? Son dos Son dos pequeñitas No, pero ahí va a salir la pincha Este es un carro roto, ¿eh? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Una tilapia roja, güey Una tilapia roja, ¿eh? Una tilapia roja, güey Una tilapia roja, güey ¿A dónde? ¿Para allá, no? Este güey atoró la pincha etarraya, güey Me estás jalando a mí, güey Ya estás casi ahí, güey Métete Es una rama, güey Voy a decir un puto cocodrilote Allí No, no mames, gracias, gracias Entonces Es un palo Se quebró el plástico Verga mi rolito Ahí está, ahí viene, ahí viene Está hasta allá Ahí está, ahí está ¿No se rompió? No La vas a volver a tirar Pero no hay más ¿Dónde? Adiós